Bueno, Lourdes, nos quedó algo en el tintero y después te di intervenir en el encuentro este que tenemos tan importante aquí de cubanos residentes de Estados Unidos y hablaste del tema del bloqueo, del famoso embargo, del tema de los viajes y de cómo, ¿qué tiene que hacer un norteamericano realmente para tratar de encauzar este problema? Bueno, un americano nacido aquí en los Estados Unidos, que no sea cubano, puede entonces ir a las cortes de los Estados Unidos para que declaren la ley y que no sea constitucional, unconstitutional, no constitucional. ¿Que declare qué cosa? Que declare que le están violando los derechos de él. Que no lo dejan viajar. No lo dejan viajar libremente porque se supone que no puede viajar. Ahora, en este momento ellos pueden viajar a través de una licencia. Entonces se supone que tú pides la licencia, firmas un papelito y te vas. Pero ellos lo que no, la gente no entiende por qué es que no se puede quitar esa ley que restringe todos los viajes. Son los norteamericanos que van a Cuba los únicos que llevan una licencia en el mundo para viajar. Sí, pero ellos pueden también decir, ¿y por qué necesito yo esta licencia? Yo quiero que la corte diga, vea esta ley y diga que esta ley no es constitucional. Pero él es el único que se lo puede pedir. ¿Él puede establecer esa creya? Él puede. ¿A cualquier nivel o a un nivel determinado? Usualmente empieza a nivel local, estatal, porque es el primero del Estado, pero esas son leyes federales. Hay cortes federales y estatales. Tiene que ser por el lado federal de la corte del Estado donde viva. De ahí usualmente se van a pasar a apelarlo a la otra corte federal más arriba y eventualmente a la Corte Suprema. ¿Usted es abogada? Yo soy abogada de inmigración, sí, en Chicago. En Chicago, cubana, de pura cepa. Sí, cubana, cubana. Bueno, yo nací en La Habana, mi papá era de Santa Clara. Ah, del centro de Cuba. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Yo soy Carlos Diegues de Radio Miami TV y Hermes América en Español. Tiene un amigo. Mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego, chao. Bueno, que tengan buen viaje. Sí, gracias. Así es, hijo. Así que vamos a ver. Aquí estamos para atrás como el cangrejo. Chao. Gracias. Gracias.